Música No soy yo quien te espera, no soy yo quien te llora, no soy yo quien te espera, dos minutos y horas No lloro por besarte, dormíme en tu boca, no lloro por decirte que no te hace mi boca No lloro por besarte, dormíme en tu boca, no lloro por decirte que no te hace mi boca Que se llora, que se llora Gracias Gracias